... ... ... Y ella, yo he suceso. ¿Abajo? Estaba eso, o sea. Azúcar, entonces, ya sabes desde la viña qué uva va a ir para Reserva o Gran Reserva. Y Gran Reserva, Reserva sería un año en barrica, dos en botella, y Gran Reserva es dos en barrica, tres en botella. En tu caso, Pabla, no eres muy aficionada al viña. Esto para mí es totalmente nuevo. Estoy aprendiendo muchísimo. ¿Y en Gran Reserva te diste a la bebida siquiera? No, en Gran Reserva para grabar nos ponen mosto, porque si no tendríamos que beber los vinos y vamos a salir allí, las escenas ya van a ser preciosas. Además de por beber, de repente. Pero es un personaje de una época de por beber. Creo que tiene para todos los gustos, o sea, que es fácil que una variedad grande de gente le pueda gustar, porque se puede sentir identificada con lo que le gusta. Me gusta de Calimocho. Yo creo que su personaje es más de Calimocho. Por lo menos el de mi hermano, sí. El de tu hermano, sí. El Ricardo es más de Calimocho, seguro. ¿Tú a Calimocho no le haces asco, aunque suene mal decirlo aquí? No. A él le encanta. Pero sí he tenido secuencias donde he tenido que ir a las viñas a preocuparme por la uva, donde he tenido que ir a vendimiar, donde he tenido que ir a ver la barrica cómo va, qué pasa, el vino. O sea, se aprende eso más que nada, cómo puede vivir una familia de bollegueros en La Rioja, en este caso en La Rioja. Los cortazas son, hombre, la tierra y el vino y tal, pero como pretexto, o sea, para ganar dinero, para hacer negocio, para tener poder. O sea, los cortazas lo que buscan es poder, es ambición. Nosotros somos todo lo contrario, somos viscerales, pasionales, es lo que pienso te lo digo, te guste o no. Ellos siempre están con rodeos, con cómo te lo digo para quedar yo. O sea, nosotros somos a lo que... Entonces son dos familias que son tan diferentes. ...madera, el ajuanola, que es un pito balsámico, pero si te das cuenta te limpia el nariz y lo metes en... Sí. ¿Eh? Un poquito, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece en su conjunto? ¿Es un vino pesado, es un vino elegante, es un vino en bote? ¿Qué te parece? Pero está todo súper bien equilibrado, ¿no? No, no, no. Un poco. No, no, no tiene ninguna nota a hacer, va secante. Ni muy ácida, ni muy, ¿no? Para ti una cosa horrible. ¿Sí? Horrible, no, no estoy acostumbrada. Quizás eso sea una ventaja para... Es muestras. Sabores. Yo al final me voy de aquí. Si os dais cuenta, o os dais cuenta, perdón, ahora parece mal en los salomas de fruta, ahora parece mal en la fruta, que antes parece que es mala manera o mala fruta. Cada vez de cuando se ha aireado un poquito, ¿no? La ideación es importante para disfrutar un vino Al principio está más amargo Pues vamos a ver Aquí Vamos a ver Lucía Dijo que era Un reserva Es un 2004 Y que dice que era Rioja Hanos de otras variedades por ahí He habido tres tragos Os prometo que lo noto Te prometo ¿Sabes lo que es? No probar una gota de alcohol nunca Entonces cuando entra una gota en el cuerpo se nota